Bueno, Dani, ya estamos solos. ¿Qué quieres hacer? Pues lo que me dijiste. Ah, ¿quieres hacer cosas de adultos? Este... Declarar impuestos. Al chile. Dime por qué yo he vado. Las postillas del día siguiente son esas que se toman a los señores. No, ese es Santa. Sí, cuando tienen resaca. O sea, para... ¡Viste la verga! Es un puto... ¡Es un pichón! ¡Es un diablo! ¡Ay! ¿Por qué está desnudo? ¡What the fuck! ¿Dónde hay? ¿Qué es que es encuerada? ¡What the fuck! ¿Qué acabo de ver, bro? ¡Yo no vi nada! ¡Sage traía premio! Sí, 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 traía premio. ¿Qué pasó? ¡Yo no vi nada! ¿Sabías que es como vato y encuerado, güey? Oye, Sage, creo que... ¿Será sombra, acaso? Tal vez. Trae rifle. ¿Trae premio? ¡Tále rico más rico! ¡Tále rico! Oigan, ¿qué se lleva a la cámara? Eh... No, la cámara toda... De que nuestro pelo brilla más que todos nosotros. Ah, es que... Se lo pintaban con marca textos. Está bien, está bien tú. Se te ve el pelo blanco como viejito. No, es que ya estoy rojo. Ya tengo 22 años. Es mi cubo. Es mi cubo. ¡Oh, está bien vergas este termómetro! ¡Ah, caray! A ver. ¿Y es como normal o anal? Ah, pues depende de cuál te guste más. Por la cola, por la cola. ¿Qué es como... Tengo una linterna ultra viola. Tengo una pinche cucaracha. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, ay, yo también tengo... Una. Qué bendición. Ahorita nos va a avisar. La cucarachita. ¿La cucaracha nos avisa? Sí, se mueve. Se mueven las patitas. ¿Cuál cucaracha? ¿Cuál cucaracha? Es que el MF tiene una cucarachita. Y te hace tingui-lingo. Yo siento que tengo que andar mirando para arriba. Ah, caray. ¿Cómo se decía? Era Victoria, ¿no? ¡Oh! No, sí era... La secha se fue corriendo. Por si acaso. No, no. ¿Cómo se llamaba, Eddy? Eddy Merrill. Merrill, Merrill. Eddy Merrill. Eddy Merrill. Una cucaracha, ahora sí, de verdad. No mames, no mames, no mames. Corre, perro, corre. Tómale foto solo al fantasmón. Ah, no, todavía no le tomes. Todavía no, todavía no. Es al final, al final. Es para combinarlo la foto. Yo soy fotógrafa profesional. Profesional photographer. Ajá, perro. Tómale fotos para mí, Only. Sí. Ay. Ay, no. Ay, no. Ay, estoy gritando. Ay, que me da miedo. Ay, ¿escuchan eso? Ay, güey. Los graves esos. Escuchan musicitas así. Nunca me te paran estos pendejas. Maliendo, verga. Ala, ala, ala. Se está moviendo todo. Eddy, are you here? Eddy, Eddy, Eddy Morphie. ¿Cómo era? Eddy Merrill. Eddy Merrill. Eddy Merrill, Eddy Merrill. Eddy Merrill, Eddy Merrill. Eddy Merrill, are you here? Responde. Give me something. Shut the fucker. Güey, what's up, friends? Eddy, Eddy, te ponemos incómodo porque todos andamos en chones. Se pone, se pone nerviosa. Eddy, mueve la silla y te la ponemos gorda. Luego vamos a ver algo que no vamos a querer ver, güey. Hey, what's up? Eddy, 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 are you here? Give me something. Give me. Throw something. Throw me your cock. Throw me something. A ver, déjenme solito con Eddy que quiere estar aquí. A ver, Eddy. Say something. Give me, give me something. Throw me. Throw me in the ground. Throw me in the wall. And call me daddy. Give me, give me, give me something. Choke me, dice Choke me. Eddie, fuck me harder, daddy. Chichen aplausos ya. Eddy, Eddy. What is that? Oh! Ya estás criticado, ¿verdad, pendejo? A ver. Estoy viendo por lente y no veo nada. Nada más que cazones. Nada más que perros. Estaba en el suelo, bros. Hey. No lo vieron. ¿Qué? ¿Qué cosa estaba en el suelo? Estaba en el suelo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un pinche fantasma. Condesa, eso es una esquizofrenia. ¿Seguro que no te confundiste con los calzones de Lani? Eres el famosísimo Eddy Murphy. ¡Uy, cabrón! Sí lo escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, güey. Me susurró en el oído, güey. No mames. Qué bueno que lo usaba. Me dijo que estaba bien rico el voto y la chingada. Cuando te pedí que me susurras en el oído, no me refería a esto. Dijo, ándale, cabrón. ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡No! ¡Seg! Ya se la cuquearon. ¡A la madre! Oye, ¿sí la torcieron todas? Ay, no. Solo empezaron a matar. Se comieron a Sage. Bueno, Dany, ya estamos solos. ¿Qué quieres hacer? Tú lo que me dijiste. Ah, ¿quieres hacer cosas de adultos? Este. ¿Declarar impuestos? Al chile. Dime por qué lluevado. Ay, caray. ¡Oh, se movió la... Ya viera cómo se iba a estar respondiendo ahí. ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¡A la madre! ¡A la miercule! Eso no había pasado antes, ¿ah? No. Estoy aprendiendo inglés porque... Le enseñaron en el Open English a las seis. Mira, échame, échame. ¿Por qué? Bueno, es que solo responde solo. ¿Quieres hablar con él solo? Sí, sí. Bueno, ahí nos cuentas. Háblale, háblale. Háblale, bonito. ¡No me puedes! ¡No me puse eso! ¡Ay, me va a chingar, me va a chingar! ¡Corran, corran, me va a chingar! ¿Por qué? ¡Ahí viene el puta! No lo veo. Está al lado mío. Está al lado mío. Me quiere chingar a mí. No veo nada, güey. ¡Ay, güey! Ya casi me chingaba. Literalmente me estaba hablando ahí al oído así. A ver, fantasmita, ponte. Sóplale. Hoy te toca, mijo. ¡Ay, yo la soplo! La sopla el perro. Oye, Dani. ¿Eh? Este es mi cumpleaños. Voy a soplar la vela. ¡Ay! ¿Cuántas velas vas a tener que soplar? Ah, este... Pues, unas. ¿Por qué están en calzones? ¿De qué trata el juego? De excitar al fantasma. De ver qué tan rápido se queda el ectoplasma. No lo sopla el güey. ¡No mames! ¡Déjame seco, pinche fantasma! ¿Cómo se llamaba? ¿Oshinoko? ¡Oshinoko! ¡No! Soplale. Blow. Blow the candle, Oishi. Blow my candle. It's there and it's black. ¡Es rojo, güey! ¡Có que es black! ¡Ah, broma! ¡A red candle! ¡Es rojo, güey! ¡Ay, qué raro! ¡Sí, sí, ruido! ¡No mames! Casi nos morimos a la verga. ¡Casi! ¡Oy! 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 Lo de espantazo va a venir caliente. ¡Oh, caray! ¡Creo que ya la... ¡Creo que ya la supló! ¡Ya! ¡Corran! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Colero! ¡Es para que les diera el susto! ¡Me espantaste, güey! Las pastillas del día siguiente son esas que se toman a los señores cuando... ¡No, ese es Santa! ¡No, resaca! ¡Sí! ¡Cuando tienen resaca! ¡Ay, Barry! ¡Ay, Barry! ¡Qué rico te mueves, Barry! ¡Ay, Barry! ¡Barry, come out! ¡Come out! ¡With your dick out! ¡Porque no te estás hablando bonito! No, pues ya lo pusiste tímido, güey. ¿Cómo? Ya estamos todos en calzones, no pasa nada. Oye, no mames, pinche perro tímido. Voy a activar a la muñeca, budo, güey. Y quizás para... ¡No, pero la dejaste! ¿Y dónde quedó mi MF? Aquí yo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. O sea, para... ¡Viste la verga! ¡Es un puto... ¡Es un pinche... ¡El diablo! ¡El diablo, el diablo! Es un pinche... ¿Cómo se llama? ¡A la mierda! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Es un pinche duende, es un pinche duende! ¡Corre, güey, corre, corre! ¡Me van a chingar! ¡Córrele, córrele! ¡Me cabrónaste, pinche Dani! Es que el güey no salía, pinche Barry, pinche duende cagado. Barry, kill Danny. ¿Por qué? Kill Danny, Barry. Amor, ¿está en este cuarto? Es infiel. ¿Qué? Kill Barry. ¿Cómo que infiel? Si tú fuiste la segunda... No, pero la que más le gustaba era... ¿Qué? 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 ¡Claramente no, mi hija! ¿Qué? ¿Qué? No, pues si te... Le hubieras gustado tanto, entonces no hubieras hecho el kill conmigo. No te preocupes. Ya viste, ya viste lo que pasa. ¡No, al chile! ¡Huyo, cabrón! ¡Yo huyo, cabrón! ¿Ah, saliste guapo en la foto? ¡Ah, gracias, pa! ¿Le tomaste al dick? A ver, también. ¡Ah, paquetón! ¡Hala, madre! ¿Qué va? ¿Te gusta Boku no pico? ¡Ay, güey! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Corre, corre! No sé, se me puso todo marido, todo luz. Se me puso una luz, así como si fuera Dios. ¡Uy, suena! ¿Estás poniendo esa crónica a las fieges? ¡No, te lo juro, por qué! ¡Toma la onda! ¡Voy a bajar, güey! ¡No, venga! ¡WTF! ¡Es como un... ¡WTF! ¡No se, me cerraron la puerta, güey! ¡WTF! Güey, era un pinche maniquí, güey. ¡WTF! Estamos haciendo pozole de ratita. ¡Qué rico! O solo de rata, qué rata. ¡Maldita pobreza! No había presupuesto. Ahora tenemos que encontrar cinco dedos y... ¿Cinco dedos? Ah, mira, aquí hay otro. Y colocarlos en la zona del... No lo puedo agarrar. ¡Ah, puta! ¡WTF! 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 Eh... Oigan, amigos, aquí se acabó el show, ya nos vamos. Muy bonita casa. ¡Dani, Dani! ¡Chécame los calzones! ¿No están marrones? Sí, porque ya te como que traen Nutella. ¡Ay, me cagué! No, falta el último. ¡Tómela! ¡Tómela en la foto! ¡Tómela en la foto! ¡Ay, güey! ¡A ver, Robby! ¡WTF! ¿Y lo? ¡A huevo! ¡Se murió la perra! ¡Hala, verga! ¿Y ahora? ¿Ya ganamos? ¡Ya ganamos, güey! ¡Vámonos al coche! ¡Hala madre! ¡Ya lo exorcizamos! ¡Ya! ¡Ya está listo! Dani, tienes una mancha en la espalda. ¿Una mancha? Sí. ¿De qué color es? Blanca. Verga, ya mamó. ¡Yay, yay! ¿Eh? ¿Aquí estoy al lado tuyo? ¿Por qué tienes una mancha en el pantalón? Ah, perdón. Ya es culmine. Culmine. Mira, aquí. Aquí lo hicimos. En este sofá muy sospechoso. Señora, ¿usted presenció la concepción de Didi? Creo que la traumamos. Sí, güey. No, mami, ustedes son unos marranos, de seguro. Perdón. Ah, no, sí, sí, sí. Estoy escuchando algo, ¿eh? ¿Escucho algo? Señora, ¿es usted? Hey, baby girl. Señora, perdón. No sabía que era ese sofá. I am half naked aquí. Señora, ya traigo la mitad de la ropa afuera. Usted sabe lo que es. Señora, ¿usted es la del aro? Porque yo ya le vi el aro. ¡Au! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sentí algo atrás. ¡Ay, güey! Se no dio, se no dio. O sea, fue placentero, pero como que me vibró por atrás. Ay. Se agarró la nalga. Se la antojó, dice. Es lo que no sé. La cucarachita no me... ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! Mira. Oye, te ha sangrado. Te está sangrando mucho, señora. Pérese. Contra una hemorragia, doctor. Vale. ¿Cuál es el...? ¿Puedes pulgar algo más? ¿Puedes pulgar algo más? Creo que sí le gustaste, ¿eh? ¡Mierda, güey! ¡Sí le gustó la loca, güey! A la vez. Oye, pues bien rápido. Nomás no hicimos nada. ¿Y qué es lo que tiene... ¿Qué es eso? Ni sea, güey. Son choques, güey, para acá. No puede ser el... Ah, el pellizcachichis. No va más placer. Si te contesta, entonces ya sabemos que... ¿Te gusta el pito? Bueno, sí, pero... También. Señora, regrese para el segundo round. Es señora. Daddy. Háblale tú. Háblale tú a esa madre. Ey, what's up, baby. ¿Cuándo pasas por el pan? ¿Cuándo pasas por el pan? Me está rechazando, ¿eh? Me está ignorando. No le gusta. Oye, oye, oye. ¡Ay, se quebró todo esto! Ey, ey, pequeña, no digas eso. Tú eres perfecta. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No mames esto! ¡Oh, cito! ¡Corre, corre, güey! ¡Corre, lo cito! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! La condensa se la cuquearon. Nos aplicaron la de T-Boys. ¿Trio o qué, señora? Trio, aquí somos dos güeyes. ¿Trio o qué? Trio. Última oferta. A ver, yo... A ver, ¿qué interpretaciones dan a esta imagen? Yo veo una chava con piernas peludas agachada. Yo veo el monito de In Silence. ¡Ah, no! Mentira, estoy un pendejo, güey. Es un árbol, güey. Es un árbol. Es un árbol. Un niño en un árbol. Y yo una chava con piernas peludas. ¡No! ¡Suscríbete!